Música Se llama el Pascalito, hay de rancho dos amigos, pongan atención a mi rancho En la chanquita de casco, un hombre experimentado para descender los fierros en el costillado Me gusta subir los fierros con la carga puesta, pero más me gusta montarme un toro con las espuelas puestas, hombre Una La chanquita de casco está viviendo Una copa Iván, no se me agüita, hombre Perro, perro Ea, ea, ea Hola compas chiquillos, se le cambia, le le encargo los videos, eh Compártanlo con su servidor ahí en el Facebook, estamos colocados ahorita Estamos colocados con toda la rancherada que nos gusta el Jaripeo, en la región de la montaña El Jalisco, Michoacán y Guerrero, estamos colocados y estamos comentando todo lo que acontece en el Jaripeo Busquemos como Pablo Zurita, ahí estamos con todo gusto ¡Fuerro! 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 ¡Sí, señor! ¡Ay, al Pascalito! ¡Pascalito! ¡Si le reparo metió! ¡Ya hay otro juego! ¡Mira el juego que se le echa la duda! ¡Ya hay otra duda! ¡Gracias! ¡La tumba del otro hombre! ¡Se lo quitó, se lo quitó! ¡Bueno, ya está! ¡Fuerro! ¡Sí, señor! ¡Ya está el Pascalito! ¡Ya llegaste, claro!